Bueno, buenas tardes para todos y para todas. En el nombre del Crayusca de la Universidad de Santo Tomás le damos la cordial bienvenida a todos y a todos, a compañeros y personas que nos han acompañado durante este espacio. Jenny, es un placer tenerte en este espacio, bienvenida. Me permito leer tu biografía para hacerle presentación a todas las personas que nos acompañan en el día de hoy. Además, agradezco a Francesca por haberte contactado. De verdad que es un placer tenerte en este espacio. Bueno, nuestra invitada de hoy es Jennifer García Acevedo, nació en Medellín en 1995. Sus poemas han sido publicados en diferentes revistas nacionales e internacionales. Premio Nacional de Poesía José Santo Soto en el 2019. Además, ha participado en festivales internacionales de cine y literatura, entre ellos el Festival Internacional de Poesía de Medellín, que organiza y convoca la revista Prometeo. Algunos de sus poemas han sido traducidos al inglés, vignamita y árabe. Es fundadora y directora del Festival Internacional de Poesía de Plenonia, Colombia. Ha publicado Estaciones de lo Invisible de la edición Sakura 2019. Jennifer, bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Y bueno, te dejo en manos de todos nuestros invitados para que nos compartas esta experiencia sobre lo que nos quiere compartir sobre poemas, sobre tu libro, etcétera. Bienvenida. Muchas gracias, Luz. Muchas gracias a las personas que nos acompañan en este momento. Gracias a Francesca por servir de puente para que se haga posible esta invitación. Y bueno, hoy quiero hablarles de mi libro Estaciones del Invisible. Pero además de hablarles de mi libro, considero que una de las mejores formas de conocer el poeta y su creación proviene de conocer su ser. Por eso quisiera abrir un espacio como más de tertulia con ustedes, donde pudieran hacerme preguntas, si así lo consideran, y hablar un poco de mi vida también, que es desde luego lo que lleva al proceso literario. Bueno, para empezar voy a hablar de Estaciones de lo Invisible. Es un libro que publiqué este año con la editorial Sakura Ediciones. Es un libro que toca tres temas fundamentales. Dios, la incertidumbre y la luz. Voy a estar leyéndoles un poco de este libro. Y bueno, quisiera, no sé si tienen alguna pregunta con la que pudiéramos empezar. Ah, bueno, ya tenemos acá preguntas. ¿Cómo inicia tu relación con la poesía? Bueno, yo nací en Medellín, pero viví mucho tiempo en un pueblo cercano a Fredonia, un pueblo llamado Concordia. Mi infancia fue difícil, muchos momentos de soledad, muchos momentos de desasosiego, por diversas razones. Entonces, en medio de todas esas situaciones difíciles, necesitaba encontrar algo. Algo que me permitiera sentirme parte del mundo. Y eso lo encontré en la literatura. Mi primer contacto fue con la narrativa. Empecé leyendo la obra de Julio Cortázar, la obra de García Márquez. Y de ahí empieza ese gusto por la literatura. Por primera vez en mi vida sentí que pertenecía a algo. Sentí que otros me respondían. Luego, en ese mismo pueblo, se da un encuentro maravilloso, que fue mi primer contacto con la poesía. Conocí la obra de César Vallejo. En esa biblioteca de Concordia encuentro el primer libro de poesía, la obra completa de César Vallejo. Y desde entonces supe que eso era lo que necesitaba hace mucho tiempo. Luego, suena un poco esto al lugar común, porque la gente dice que la poesía, y se dice en muchos lugares, no sirve para nada, que la poesía no puede salvar a nadie. Pero la realidad es otra. La poesía sí puede salvar. Y me atrevo a decirlo desde mi propia experiencia de vida. Porque en realidad no encontraba nada que me otorgara un sentido. Y en este camino poético, pues, sentí que renací nuevamente. Espero haber contestado tu pregunta. Claro que sí. Muchas gracias. ¿A qué edad empezaste a tener tus primeros poemas, no? Cuando uno empieza a hacer esos finitos, esas motivaciones que uno tiene, pero ¿qué te inspira? ¿A qué edad empezaste a escribir tu primer poema? Bueno, cuéntanos toda esa... Como toda esa trayectoria de poeta que tienes tú. Bueno, Luz, hay una historia muy particular. Viene desde mi infancia, mi infancia, digo que la infancia es la eterna patria del poeta, porque ahí es donde uno empieza, ¿cierto?, a escribir sus primeras cosas, casi siempre. Y ese fue mi caso. En mi escuela, la escuela en la que estudié el Concordia, empecé a escribir mis primeros poemas, estaría... Perdón, mis primeros poemas no, mis primeros cuentos, porque como te digo, mi primer contacto fue con la narrativa. Estaría en tercero, tercero de primaria, gané un concurso literario en ese entonces, el primer concurso literario, y fue muy bonito porque pues me di cuenta que realmente podría hacer eso. Y luego, como a los 16, es que tengo ese encuentro con este libro de César Vallejo, y empiezo a buscar otros autores, como Raúl Gómez Hattin, como María Mercedes Carranza, que fueron otros encuentros oportunos. Y empiezas esa necesidad por escribir, porque cuando uno lee, pues, siente esa necesidad también. Así que aproximadamente a los 16 años. Luzmita. 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 Bueno, sobra decirte, bueno, que estoy enormemente feliz, y que también veo por ahí a nuestro amigo Pedro, que está también acompañándote, que ahora alguien nos hable de tu entrevista literario, sobre tu trabajo, y bueno, Jenny, te escuchamos, y bueno, también que nos leas, que nos empieces leyendo una poesía, Jenny, que te quiero mucho, y bueno, te abrazo, Jenny. Luzmita. 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 a Camille Claudile, una escultora cuya obra fue atribuida a otros hombres, fue atribuida a unos hombres descaradamente, entonces son un montón de cosas que ocurren en este campo artístico, todavía digamos una tendencia muy machista a descalificar el trabajo de las mujeres por su manera de ser, ni siquiera en ocasiones hay razones, simplemente sienten esa necesidad, entonces en todo esto escribí un poema titulado En mi defensa, que es el que les voy a leer a continuación, como una defensa ante toda esa gente que también ha querido atribuir mi obra poética a otras personas y descalificarla. En mi defensa, a ustedes por quitarme la potestad sobre mis palabras. Dejé de nombrar la poesía como la única patria incapaz de reconocer por segunda ocasión la voz de Dios que latía en mi oído izquierdo o el rugir del tigre que vio caer lentamente la luz sobre la casa. Hubo un día en que quise retornar de mi descanso a las orillas de lo banal y lo efímero, pero sentí piedad por esa extraña alegría que descendió veinte años después y fue a caer al centro de mi carne. Nunca se olvida el país de origen, el águila no olvida el nido donde descansan sus hijos, ni el libro la desgarradura de la hoja. Por eso la poesía siempre vuelve a mí como un destino implacable, semejante al abismo de los primeros años. Hay quienes me acusan injustamente, se jactan diciendo que no son mías mis palabras. ¿Y de quién sino? He vivido en las tierras bajas de la incertidumbre, recordando una infancia de trazos incomprensibles, vigilando el árbol eternamente arraigado al centro del patio. Nunca descansé bajo un naranjo, ni vi el mar amarillo que tantas veces nombro, tampoco es verdad que mi padre viajó a Bacú y que las mujeres de la casa dejaron la puerta abierta antes de la partida. Sin embargo, en la hora del sueño, todas las imágenes toman una validez absoluta. Nunca escribí sobre aquello que vi, escribí sobre aquello que nunca me será permitido ver, pues dadas las leyes de lo inabarcable, cualquier hombre podría ser forastero de sí mismo y sin embargo reconocerse. Ese es el poema que quería compartirles. Muy pertinente a todo lo que tú nos comentas, ¿cierto? Con toda esa situación que se ha presentado. Muchas gracias, Jenny. Jenny, acá tenemos otra pregunta. Claro. ¿Cómo fue ese primer paso? Es decir, ¿cuál sería ese impulso que te hizo decir, quiero compartir lo que escribo? Porque realmente el poeta tiende a quedar con sus poesías muy para sí mismo, ¿no? Es difícil a veces compartirlo. Cuéntanos un poco cuál fue ese proceso, ¿no? O ese paso que te motivó a hacerlo. Bueno, cuando viajo de Concordia a Fredonia, que es un pueblo que amo profundamente y que, por cierto, les quiero hablar del Festival Internacional de Poesía de Fredonia, cuando llego aquí encuentro una riqueza cultural muy grande, ¿sí? De pronto la gente alrededor, también interesada por la literatura, esta es una cuna de artistas, así que en una ocasión cualquiera me invitaron a leer y era en realidad una de las pocas veces que lo hacía en público, así que comencé a leer mis primeros poemas allí. Luego de eso empezaron a venir invitaciones de la ciudad de Medellín, de otros departamentos, fue algo muy rápido, pero muy grato, porque realmente viajar es una de las cosas que más me gusta y alimenta mi obra poética, así que comenzó ese camino y vinieron invitaciones. Y ahí, pues, empiezo a mostrar lo que hago, más que todo como un impulso natural, en realidad, de hablar un poco de lo que uno siente. Bueno, el Festival de Poesía de Fredonia, que quería hablarles, es un festival que surge hace aproximadamente cuatro años, con un grupo de amigos, pero que luego, pues, terminaría yo ahí, sola al frente de esto, pero ha sido una lucha preciosa, ha sido un festival maravilloso, porque es la misma gente del pueblo la que lo hace, es un festival independiente, así que es la gente del pueblo la que contribuye económicamente, bueno, y de muchas otras formas para la realización del festival. Así que camino entre amigos, entre gente del comercio, y siempre surge, surge algo, entonces, pues, de ahí puedo pagar la alimentación, la estadía, todo lo de los poetas y demás artistas, porque el festival también tiene, pues, intervenciones musicales y de otro tipo, así que es un festival muy rico. Y, además de eso, pues, vale destacar que este año fue posicionado como uno de los festivales, pues, más importantes a nivel nacional. Tuvimos el gusto de tener voces tan importantes como Juan Manuel Roca, de acá, de Colombia, una de las voces importantes de la poesía en este momento. Tuvimos poetas de Bolivia, de Uruguay, de Chile, de China, de, bueno, de muchísimos lugares, de México. Fue un festival que tuvo muy buen recibimiento, y, pues, es mi manera de darle a Fredonia, de algún modo, todo lo que Fredonia me entregó a mí cuando llegué por primera vez. Así que me siento muy complacida de poder dejar un festival para el municipio. Y, bueno, el próximo año será la quinta edición de este festival, donde espero, pues, que nos acompañe la querida Francesca y muchas otras artistas que nos están regalando su obra. Mil gracias, Jenny. Jenny, quisiera que nos compartieran otro poema, de todos los que creo que tienen estar ahí guardaditos en este libro. Claro que sí. Voy a compartirles algunos poemas. Tengo por acá, aparte del libro, otro libro en el que estoy trabajando en este momento, pero estos son poemas inéditos. Este libro está próximo a publicarse y me gustaría leerles algunos poemas inéditos. El centro de la fiesta. A Daniel. La infancia es una casa sin huésped, dices, y tu palabra huyenta a los que cantan. Basta un gesto para saber que permanecen ciegos a la sombra de la orquesta. Detenidos en la madera del oboe, indiferentes al lenguaje secreto del mundo. La infancia es una casa sin huésped, insistes, pero nadie responde. Extraviados, tocan las cuerdas invisibles del aire, mientras sus voces se agolpan, cercanas y diferentes, como letras de un mismo alfabeto. La infancia es una casa sin huésped, te oigo decir tantas veces, pero el sonido del timbal es todo cuanto existe. Más allá de eso, poco importan tus cavilaciones, tu condición diasmático en la habitación cerrada, tu memoria atravesada por la herida. Esto es lo que temen, escuchar a un hombre hablar desde la orilla oscura, cuando las puertas de la fiesta se abren y Dios baila en su centro. Bueno, aquí va otro. Sobre las jaulas. Tocan sus barrotes como si tocaran los utensilios cotidianos, y en el rostro del tigre cansado advierten una ruina que no es la suya. La permanencia del animal en la jaula semeja la caída del hombre hacia un mundo que lo desconoce, el cuerpo que se precipita, ciego, resistente a los hilos que cortan los dedos. Cada descenso trae consigo una sentencia de huesos y ceniza trazada sobre la frente, una pulsación del índice sobre la región oscura, un ojo que despierta cuando todo se ha ido. Tarde reconocemos que en la boca del tigre también se revela nuestra herida abierta. Bueno, voy a compartirles un par de poemas, otro par de poemas de este libro. Sonidos. Alguien muere cada vez que elegimos el silencio. María Clemencia Sánchez Cada sonido que viene desde el fondo de la casa tiene la forma de un tigre caminando en puntas, el estremecimiento de las cucharas que caen indecisas sobre las losas, su contacto con el suelo que desencadena la ilusión del vértigo. Aprendimos a recibir con humildad el sonido de las cosas más tristes, la llave sobre la cerradura, el rayo a mitad del día, las cajas de cartón en las que se inscribía demasiado pronto la señal de las mudanzas. Pero nunca supimos cómo retener el camino del cuchillo trazando un nombre sobre el vidrio, ni el golpe del portón tras la despedida del padre. En la cocina la madre custodia la caída, su papel es el mismo que el de un dios cavando su reino mudo en lo hondo del patio. Al igual que ella, las mujeres de la casa aprendieron a rendir su homenaje al silencio, por eso nunca cerraron la puerta antes de la partida. Bueno, el poema que les leeré a continuación, no me gusta hablar de los poemas antes de leerlos, pues el poema debería hablar por sí solo, sin embargo, pues quiero dar una introducción porque es una anécdota bonita, algo que considero relevante dentro de mi escritura. Bueno, este poema surgió a partir de un sueño. Mi padre es un hombre campesino, es un hombre que nunca ha salido de acá del pueblo más que a Medellín, toda su vida ha estado acá. Sin embargo, en este sueño vi a mi padre en una ciudad gigante, en una de esas grandes ciudades, ahora no podría quizá precisar cuál de esas ciudades era. Sin embargo, Bakú es uno de los lugares que he querido conocer toda mi vida por muchas razones. Así que, pues quise como combinar este sueño, hacer ese, digamos, experimento de este sueño que tuve con mi padre en una de esas grandes ciudades, desconozco su nombre, pero supuse que se trataba de Bakú. Así que este poema surge a partir de ahí. Y bueno, una de las cosas que más nutre mi poesía es el sueño. El sueño es uno de los alimentos, del alimento de mi poema. Bueno, retrato del padre que viajó a Bakú. Antes de que penetrar en los patios con su silenciosa sombra roja, después de su viaje a Bakú, el padre ya había conocido el Islam, caminado la ciudad vieja, el centro de la plaza de fuentes, la playa de las mil y una noches, escuchado a Reynzul Nof en las afueras de un museo, hablado largamente con un amigo acerca de Gar y Casparo, de Vladimir a Copián, pues antes que de cualquier cosa, padre fue siempre un amante del ajedrez, de las piezas blancas más que de las negras. Ciertamente, todo viaje es una preparación. Por eso, mis hermanos y yo no hemos demorado en el gesto de ese rostro cansado, ni procurado las preguntas acerca de la ciudad europea. Simplemente, miramos al hombre que descarga por su voluntad las gruesas palabras acerca del tiempo, la fotografía y lo lejana que de estar por un momento a una estrella de la otra. También, y sin que se lo preguntáramos, nos ha dicho que prefiere la banchilla a los kebabs, pues nunca le pareció bueno comer cordero. Este es nuestro padre, pese a que la lentitud en su paso nos resulta ahora penosa. Toda meditación, todo recuerdo, hacen parte de la fórmula innecesaria, un intento forzoso por recuperar el objeto perdido en el paisaje extranjero. Padre, es ahora una piedra inmóvil en el centro del día, algo que nos mira desde el fondo mudo y misterioso, un ser gigantesco que se defiende de las cosas pequeñas, una isla en medio de todas las islas. Y bueno, quizás habrán notado que una de las imágenes recurrentes, me estoy quedando sin voz, dentro de mi poesía es Dios. Mucha gente me ha preguntado el por qué en casi todos mis poemas nombro a Dios. Y bueno, esto me da pie para hablar de otro momento importante en mi vida. Mi madre fue monja durante mucho tiempo. Se retiró del convento por razones que aún desconozco. Sin embargo, siempre he tenido esa necesidad de saber el por qué. Y bueno, también ella quería que yo ingresara al convento. No lo hice realmente porque no era mi vocación. Sin embargo, siempre estuvo ahí la incógnita de por qué ella deseaba esto y por qué ella estuvo allí, ¿cierto? Así que principalmente ese es el interrogante que tengo todo el tiempo sobre Dios, sobre la creación, sobre mi madre. Así que bueno, quería, aunque no es una pregunta que me hicieron en este momento, pues quería hablar un poco de eso. Así como la imagen de Dios es frecuente en mis poemas, también no es la imagen del ajedrez. No soy una muy buena jugadora de ajedrez, aunque pues lo he intentado y me gusta, pero pues no soy, me di cuenta que no soy tan buena. Voy a compartirles un poema titulado Ajedrez. Me gusta la imagen del ajedrez principalmente porque siento, me gusta mirar al hombre como una pieza que se mueve en ese tablero que es el mundo. Así que lo miro más por ese lado y porque tengo personas cercanas que son amantes al ajedrez, mi pareja en este momento. Y bueno, es un gusto que he tenido desde niña por la imagen, por las figuras, por la estrategia, por todo esto. Ajedrez. Hemos comenzado a jugar secretamente al ajedrez. No lo sabemos, pero con cada puerta abierta, con cada renuncia, con cada movimiento del hueso sobre el tablero imaginario, es otra la partida que se inicia. Algo nos mira desde arriba, manipula los hilos del viento, nos recuerda que entre la desnudez del árbol surge la torre donde nos paramos tercos ante el jadeo de las hojas verdes. De nada nos sirvió nacer y morir tantas veces, de nada nos sirvió ganar y perder. El alba se encendió de igual manera ante la persecución de las manos, los pájaros sobre el agua mantuvieron el equilibrio justo, la lentitud de los barcos sobre el océano no interfirió en la prisa de los años. Los martillos golpetearon la carne, lo mismo que la lluvia a las hojas metálicas. Jugamos indiferentes ante el movimiento del mundo, plantamos los trocillos de vidrio sobre los tobillos paralizados, aprendimos de memoria la estrategia. La meditamos, la dejamos al fondo tembloroso de nuestra incerteza, pero cuando creímos haber ganado, jaque mate, se escuchó la voz desde el fondo, cada quien caminó hacia el fin del día y por última vez con la nostalgia del paraíso. Bueno, esos eran los poemas que quería compartirles. Si alguno tiene alguna pregunta, me encantaría responderles y que pudiéramos conversar un poco más. Claro que sí. Tengo una inquietud. Algunos poetas, antes de escribir, se trasladan al campo, tienen algunos espacios especiales para dedicarse a escribir. ¿Cómo es tu proceso, no? Cuando tú quieres escribir o te aíslas o, no sé, tienes un espacio ideal en tu casa para realizarlo. Cuéntanos un poquito de esas incidencias que a veces no hablamos de eso, ¿no? Bueno, tú hablas de los rituales, los rituales que tenemos a la hora de escribir. Bueno, la escritura, siempre he pensado que es esencialmente soledad. Uno escribe en soledad, aunque escribe para los otros, ¿cierto? Porque cuando uno escribe, el poema es de uno, pero cuando uno lo lee ante otras personas, el poema pasa a ser de los otros, los otros pueden darle la interpretación que deseen y entonces ya, se quita uno, por decirlo de algún modo, esa responsabilidad. Bueno, básicamente, algo que hago mucho para escribir es nutrirme, nutrirme todo el tiempo de buena literatura. Así que todo el tiempo estoy leyendo y de verdad que eso da pie a la escritura casi de inmediato. Hay momentos más prolíferos que otros, pero eso depende pues como del estado del espíritu, de cómo uno se encuentra en ese momento. Me gusta muchísimo el cine, así que acostumbro ver películas clásicas sobre todo y esas películas que veo me llevan también a la escritura porque me generan un estado del espíritu como de sensibilidad. Me gusta mucho escribir también sobre los cuadros, así que otro de mis rituales es ver pinturas todo el tiempo, buscar nuevas obras y escribir sobre ellas. Así que es básicamente eso. Bueno, hablando de espacios, sí tengo un espacio, es este que están viendo en este momento. Aquí es donde escribo, es una habitación pequeña, cerrada, la casa es mucho más amplia, pero este es mi rincón. Como podrán ver, tengo acá, ahí no se alcanza a apreciar todos, pero tengo los autores que más me gustan, muchos de los que más me gustan, José Manuel Arango, Eunice Odio, que era la autora de la que estaba hablando ahorita, está también Baudelaire, Srapaum, Cavafis, Wyslava Zimborska, que ha sido un referente literario importante para mí. Y bueno, siento que está rodeada de literatura, está rodeada de ellos, y todo lo que les mencioné anteriormente, pues posibilitan mucho más la escritura. Así que, bueno, ya conocieron el espacio y algunos de esos pequeños rituales que todos tenemos. Claro, algo que, de los poemas que has escrito, ¿cuál es el que más te ha, como que te ha tocado, ¿no? ¿Te identifica como tal? Bueno, el que les leí primero, en mi defensa, porque les contaba que, más si ser una defensa para mí, por todas las cosas a las que me he enfrentado, soy consciente de que en este campo literario, en este campo artístico, como pasa en muchos otros, pero pues, este es en el que yo me desenvuelvo, así que hablo desde acá, se presenta muchísimo el machismo, se presentan muchas cosas, pues, negativas alrededor de la mujer, una necesidad de invisibilizarla, casi todo el tiempo, porque la cuestión es así, o sea, realmente decimos que hemos avanzado como sociedad, que la mujer ha alcanzado un puesto importante en la sociedad, que ahora su voz es escuchada, pero la realidad es que nos falta muchísimo todavía, porque muchas mujeres, pues, tienen que enfrentarse a ese tipo de cosas, como las que yo he tenido que enfrentar, y es difícil, entonces ese es uno de los poemas, digamos, lo más significativos para mí, tengo otro que quizás se los lea ahora, Sobrenacer, se titula, o bueno, se los voy a leer de una vez, si me lo permites, claro que sí, porque habla precisamente de mi infancia, de todo lo que pasé, sin embargo, siento que aún no termino de nacer, que aún estoy en ese proceso, y bueno, muchas cosas con las cuales quisiera reconciliarme, pero tal vez no puedo, porque han sido difíciles, y porque soy una persona con mucha tendencia a la memoria, y todo el tiempo estoy recordando ese tipo de sucesos que ocurrieron, así que es una descripción de eso, y bueno, voy a compartírselos. Sobrenacer, la ley del tiempo nos habla de un número irrecuperable, de una distancia precisa entre dos edades, sin embargo, han pasado 25 años, y siento que aún no termino de nacer, más allá de un cuerpo consagrado al crecimiento interminable de la raíz entre las venas, más allá de un padre que sostiene con sus huesos la cal y la arena de la casa, más allá de la cicatriz del aire, nada hay que pueda dar testimonio de mi nacimiento, como sucede con las iglesias viejas, cuando los muros se convierten en el único respaldo de lo deshabitado, y decimos, aquí murió un hombre y tal vez vivió, pero tras el muro, la luz camina silenciosa, sin dejar lugar a la incertidumbre, sabemos que no fue Dios quien pronunció las palabras, aunque adentro todo hablara de él, sabemos que fueron los hombres quienes suplicaron por la aparición del mar en el desierto de las manos y presagiaron la grieta por la que asomaría la sed, ahora vendrán los otros con sus fórmulas sobre Dios y el tiempo para desmentir lo dicho, les señalaré la línea entre la nariz del lobo, sabrán que hay verdades en el mundo que no pueden tocarse. ¿Qué consejo tú le darías a estas mujeres que están, o bueno, o también a las personas que están intentando aprender o están en este proceso de escribir? Primero, una pregunta sería, por ejemplo, para las mujeres que en este momento necesitan ese espacio como luchado, la parte de, como poeta, ¿cierto? De darse a conocer, ¿qué consejo tú le darías? Y otra pregunta sería, ¿qué consejo le darías a, bueno, puede ser a estas personas que estamos iniciando, por ejemplo, en la parte de la literatura y empezar a escribir? Bueno, creo que el consejo universal, por decirlo así, el más importante es leer todo el tiempo. A medida que uno va leyendo, se va enriqueciendo, eso es lo más importante a la hora de escribir. Más incluso que estar buscando talleres literarios que son importantes, pues no, digamos, necesarios, pues, pero que pueden traernos cosas nuevas, lo más importante es leer, leer. Ese es mi consejo. Y bueno, en cuanto a las mujeres, diría que, teniendo en cuenta este campo, como mencioné ahorita y como reitero, machista, seguir, o sea, permanecer firmes, porque muchas veces sentimos todo ese peso encima y pensamos si realmente vale la pena seguir con esto, si vale la pena seguir escribiendo, escribiendo, pero siempre va a valer la pena, o sea, más allá, uno no debe buscar reconocimiento, no debería buscar nada más, o sea, la escritura por sí misma es profundamente valiosa, así que, ese es mi consejo, seguir, seguir, pese a todas esas cosas que podrán enfrentar en el camino, porque créanme que van a enfrentarlas, así que, ese, ese es el, los dos consejos que puedo darles, y bueno, ser dedicados en el oficio, la dedicación es muy importante en cualquier cosa que se haga. Bueno, cuéntanos tu experiencia, bueno, tu experiencia o alguna anécdota en tu primer festival que fue realizado en el Premio Nacional de Poesía de José Santos Soto, recuerda tu participación, cuéntanos cómo llegaste ahí, bueno, esas cosas que a veces no nos enteramos y que llegamos ahí, algunos dicen que no estaban preparados, pero que llegaron de un momento a otro, una invitación así, bueno, querida Luz, te respondo a eso, no soy mucho de participar en concursos, la verdad, por una experiencia traumática que tuve, digo traumática y puede sonar un poco cobardía, sin embargo, el segundo concurso literario en el que participé, el primero que fue el concurso nacional de cuento y quedé finalista, fue un logro bonito como a mis 15 años, pero el segundo concurso en el que participé, que fue con la gobernación, es un concurso de estímulos, pues tuve una muy mala experiencia, no me gusta como recordar eso, pero un encuentro con dos escritores que me me dejaron por el suelo, por decirlo en algún modo, eso fue hace mucho tiempo y soy consciente de que quizá mi escritura en ese momento no era madura, pues estaba comenzando, pero la forma en la que ellos me hablaron fue grosera, luego de que les pedí como una especie de, les hice la pregunta de que había de malo, pues desde la humildad por supuesto, quería mejorar, es algo que uno busca siempre y pues fue una respuesta horrible la que recibí de ellos, lo digo acá abiertamente, no tengo problema, ellos saben quiénes son y luego de eso no quise volver a participar en ningún concurso literario, prefiero dedicarme a mi escritura, tranquila, estoy trabajando en este momento en mi segundo libro, pero un amigo muy querido que es un poeta también de acá de Fredonia me dijo que participara en ese concurso porque me lo sugirió porque pues le parecía un concurso bueno y pues le dije ok, solo son dos poemas y envié esos dos poemas sin esperar nada en realidad y bueno, meses después me anunciaron que había ganado ese concurso, me dio alegría porque pues fue algo bonito pero ese fue como el primer concurso en el que participé realmente luego de tantos años pues ya eso fue el año pasado y gané así que fue algo bueno hasta ahora no he participado en más concursos literarios me dedico pues a la labor de leer de escribir desde mi hogar quizá luego lo haga porque realmente hay muchos proyectos que tengo en mente que sé que con un incentivo económico podrían salir mejor así que tal vez pero por ahora estoy de lleno entregada a mi segundo libro que publicaré con Sakura Adiciones este año a finales de este año o el próximo Jenny muchísimas gracias veo que tú eres muy humilde y yo veo que tú ya tienes un reconocimiento a nivel internacional cuéntanos un poco sobre cómo llegaste a participar yo sé que has participado en algunos concursos a nivel internacional y por ejemplo traducidos tus poemas en diferentes idiomas cómo fue te contactaron algunas pero ese proceso también me encantaría que porque hay muchos poetas que claro tienen sus poemas pero no llega más allá del escritorio hace poeta es difícil o queda en la región o en el país pero no hay en el libro nacional pues a veces es complicado ¿no? bueno mira lo que te decía ahorita cuando uno hace las cosas con amor con dedicación y sobre todo con humildad creo que ese es un valor que han perdido muchísimos artistas cuando uno hace las cosas así ellas llegan no hay que buscarlas ellas van llegando así que en todo este proceso pues me he mantenido tranquila y han llegado las invitaciones a festivales internacionales me han contactado para traducir mis poemas a otros idiomas y pues son cosas que uno no se espera o que no busca pero que desde luego ayudan a visibilizar la obra de uno y es algo que pues que con el tiempo se convierte en en un gran incentivo a la hora de escribir también es algo que da mucha alegría así que pues ha sido un proceso bonito no he buscado nada de eso pero ha llegado y estoy profundamente agradecida con las personas que han sabido ver más allá ¿sabes? por lo que mencionaba ahorita y han encontrado realmente algo valioso algo rescatable en mis poemas y me ha permitido conocer muchos lugares del mundo y pues espero conocer muchísimos más eso es algo que me causa mucha alegría qué qué interesante Jenny acá tenemos otra pregunta bueno agradezco a Marcela anteriormente con todas las preguntas que nos ha colaborado y acá de Jorge nos comenta acá perdón nos hace otra una pregunta en razón compartido por usted y gracias a su calidez y sencillez ¿podría tener su punto de vista y percepción acerca de escritos que que ha generado por gusto particular pero además han sido públicos? tiene bueno ya es una forma de compartirlo tienes algunos poemas que dice bueno tengo este poema y no no lo solamente queda para mí pero no lo voy a publicar ¿ha pasado eso? creo que no entendí bien la pregunta bueno acá Jorge pregunta ¿podría obtener su punto de vista y percepción acerca de escritos que he generado por gusto particular pero jamás han sido públicos? sí claro un saludo a Jorge un saludo para él muchas gracias por estar aquí a los que han permanecido ahí bueno uno el escritor es una persona y lo digo por mí por los otros escritores que he conocido que quizás suelen desechar sus cosas con facilidad o aburrirse de sus cosas porque normalmente estamos en ese proceso en ese proceso de depurar cierto es muy importante depurar la obra así que uno pues va dejando escritos que es quizá un acto egoísta porque son escritos que podrían gustarle a otra persona podrían llegar a otra persona pero quizá como uno no sintió que era un buen texto pues los desecha eso ha pasado muchísimo en mi caso mucho todo el tiempo estoy en ese proceso y pues créeme que si no hubiese escrito estaciones no hubiese publicado estaciones de lo invisible muchos de estos poemas habrían sido desechados por una insatisfacción y no quiere decir que que no sienta que lo que escribo vale la pena sino que es una insatisfacción propia diría del escritor precisamente por eso uno publica para no seguir agregándole cosas al poema o para dejarlo de lado ¿cierto? sino para que esté ahí entonces sí todo el tiempo estoy en eso y bueno muchos de los cuentos que he escrito pues ya no están conmigo muchos de los poemas y varias personas me han dicho pues que podría ser un acto egoísta porque les gustaba ese poema o bueno pero no creo que también es una cuestión de examinarse y darse cuenta de revisar mucho el texto también y saber cuáles podrían ser rescatables o cuáles no aunque bueno eso depende de muchas cosas y creo que es un proceso que hacemos todos los escritores Francesca que está ahí también sabrá que depurar es muy importante uno no puede quedarse con todo lo que lo que escribe ¿cierto? sí muy cierto realmente veo que los poetas o bueno o generalmente las personas que tienden a escribir primero hacen un borrador lo leen lo releen después no esta parte se me gustó esta no y bueno otros terminan perfeccionando pero realmente tienes a alguien que por ejemplo te lea estos poemas porque a veces uno es muy duro con sus poemas ¿no? sí eso hace parte del oficio bueno sí tengo un amigo poeta al que quiero profundamente bueno en realidad son dos que tengo como esa confianza de pasarles de vez en cuando mis textos no todos y decirles bueno podrías leer este poema para que me des una apreciación pero algo así como entre amigos pero la persona más importante que realmente escucha cada poema que escribo es Danilo mi actual pareja es la primera persona a la cual le leo los poemas cuando los escribo y pues él tiene una visión importante de la poesía porque es un gran lector y un gran escritor aunque les cuento que se mantienen incógnitas no le gusta pues mostrar lo que escribe y eso es respetable pero es esa persona que está ahí todo el tiempo escuchándome así que sí creo que todos deberíamos tener o sea a mí me parece que es importante tener como esa primera visión del poema sí no va a prender mi cámara en este momento pero quisiera que Jenny nos comentara también de un espacio que yo estuve viendo a través del Face donde ella hace una tertulia los sábados en la noche hablan de distintos autores tienen unos invitados muy bellos y bueno a ella se le ha pasado por alto de pronto mencionar este espacio y me encantaría que nos comentaras Jenny muchas gracias muchas gracias querida Francesca por tu pregunta bueno están todos invitados a ese espacio que voy a retomar resulta que esto lo hago con un amigo de Perú con Sergio Gómez que aparte de ser un muy buen poeta pues se ha encargado de fundir la poesía peruana en todo el mundo y tiene un proyecto muy importante que ojalá puedan buscar se llama La poesía en Viste me uní con Sergio porque más allá de escribir me gusta mucho la difusión poética me encanta mostrar lo que están haciendo otros autores entonces me uní con él y le hagamos un puente de poesía entre Perú y entre Colombia entonces en los sábados en la noche él lee algunos poetas peruanos y yo leo algunos poetas colombianos ¿cierto? y ahí se hace diálogo interesante la gente participa y bueno es una manera de mostrarle a Colombia la poesía peruana y una manera de mostrarle a Perú también lo que se está haciendo en Colombia así que pues es un espacio valioso que vamos a retomar en este momento está como ahí detenido porque él está trabajando con el festival de la poesía en Viste yo estuve trabajando con el festival de Fredonia pero luego de que pase el festival de él vamos a retomar nuevamente con otros autores y esperamos ampliarlo y generar conversatorio con autores no solo de Perú y de Colombia sino de otros lugares del mundo están todos invitados no sé si de pronto puedo dejarles con Luz Marina para que publiquen su página o donde ella lo considere necesario en un grupo que tenga interno las redes sociales mis redes sociales para que estén pendientes si quieren buscarme me encuentren así Jennifer García con J y doble N y ahí a través de esos espacios donde hacemos los conversatorios a través de mis redes y también estar pendientes de la página del Festival Internacional de Poesía de Fredonia porque antes de hacerlo que será la quinta edición en noviembre se harán una serie de conversatorios antes del festival para que puedan disfrutar de todo eso muchas gracias Jenny por la invitación allá estaremos espero que pronto sea enviado acá algo una pregunta de Jorge acerca de estos documentos que jamás se hacen públicos ¿tú tienes un email para este fin? espera que está cayendo acá mucha lluvia entonces se escucha repíteme me gustaría que Jorge abra el micrófono qué pena que hace rato no le entendía bien la pregunta para que le pregunte a Jenny acerca de si tiene un email para este gracias Jorjito ok buenas tardes hola Jorge ¿cómo estás? bien gracias muy agradado de tener estos espacios la pregunta en concreto es si personas como yo porque pues sé que las hay producimos escribimos y le escribimos a otros porque otros nos lo encargan tenemos escritos y en esta oportunidad como hay concursos y estas situaciones y razón a esa calidez que nos ha reflejado con su compartir sus escritos uno uno tiene oportunidad de dejarle o escribírselos o remitírselos como para que usted de un punto de vista de una opinión lo pueda motivar o pueda escribir encaminémoslo por aquí o incorpórese a tal canal o tal grupo muchas gracias Jorge por tu pregunta es un gusto saludarte y siempre pues de hecho también me dedico a decir todo el tiempo es como un trabajo extra me llegan textos de autores hace poquito pues tuve la oportunidad de hacer una reseña sobre un libro muy bueno y bueno si tú quieres puedes enviarme ya les di mis redes pueden escribirme por ahí y claro que sí Jorge estaría encantada de leer tu libro de conocerlo pues desde lo poco que sé desde mis lecturas lo que pudiera aportarte pues creo que sería valioso así que quedo atenta a eso y sí sería un gusto recibir tus textos muchas gracias a ti bueno Jenny muchísimas gracias ha sido un placer tenerte en este día fue muy agradable este espacio todos tus aportes todos tus aportes también estos conocimientos que tú nos has compartido además esos consejos mil y mil gracias cordialmente invitada siempre a este espacio y bueno espero que nunca creo que se cayó ¿no? creo que en un próximo espacio espero volver a tenerte mil gracias y a todos los compañeros no sé es que creo que hay interferencia ¿me escuchas? se está yendo la señal un poco sí Luzmita muchas gracias sí hay interferencia un poco la idea es Jenny la idea es hacerte como estaba comentando es hacerte una invitación para que nos vuelvas a acompañar en este espacio y que puedas compartir este segundo libro ¿no? y gracias por compartirnos estos documentos inéditos que tienes allí tu vida tu obra mil gracias agradezco también a todas las personas claro que nos acompañaron muchas gracias a ti Luz muchas gracias a todos los que nos acompañan en este momento les envío mi abrazo con muchísimo cariño con gusto mantenerlos ahí todo el tiempo vi que estuvieron ahí así que les envío un abrazo muy fuerte y mi gratitud por acompañarnos no mil gracias también agradezco a todas las personas que nos hicieron sus preguntas a Marcela Jorge a todas las personas que nos acompañaron Francesca mil gracias y bueno un abrazo para todos y los esperamos el próximo jueves a este mismo espacio Jenny mil gracias feliz tarde un abrazo gracias gracias